Basta ya de miedo, basta ya, basta de silencio, ¿dónde está la palabra, el amor sincero? Algo está muriendo, óyeme, algo está pasando, escúchame, háblame el corazón, despierta ya. Que no se acabe el mundo, que aunque damos gente para darle vida, bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida, háblame para que todos sepan sin decirles nada, que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Nunca más mentiras, nunca más. Sólo hay una vida, cuídala. La esperanza, la natura, la naturaleza. Que no se acabe el mundo, que aunque damos gente para darle vida, bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida, abrázame para que todos sepan sin decirles nada, que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Que no se acabe el mundo, que aunque damos gente para darle vida, bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida, abrázame para que todos sepan sin decirles nada, que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba.